En este módulo verás todo lo relacionado con la creación y gestión de exámenes online, consultas y encuestas. Una vez que hayas finalizado este módulo serás capaz de crear un banco de preguntas en tu asignatura de Moodle aprendiendo también cómo exportar e importar este banco de una asignatura a otra, distinguir qué tipos de exámenes hay y cómo crearlos, comprender el modo de comportarse que tiene cada uno de ellos y sus posibilidades de funcionamiento y por último manejar la posibilidad de crear consultas y encuestas online. En este módulo encontrarás distintas lecciones interactivas que desarrollan los contenidos del mismo. Cada lección contiene videotutoriales, presentaciones y ejemplos guiados que te ayudarán a comprender los distintos conceptos en profundidad. Para finalizar, en algunas de las lecciones se plantea una pregunta que debes contestar para desbloquear el examen final del módulo. Para finalizar el módulo debes contestar a las preguntas planteadas en las distintas lecciones y realizar la prueba de evaluación propuesta. Es necesario completar los cinco módulos y realizar las pruebas de evaluación propuestas para obtener la certificación final del curso. Esperamos que este módulo te ayude a gestionar tus exámenes, consultas y encuestas online dentro de tu asignatura. Para cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico campusvirtual.urjc.es